Hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido inicio de semana que dios las esté llenando de salud y de muchísimas bendiciones chicas el día de hoy traemos videito en colaboración como pueden ver vengo súper bien acompañado de mi queridísima amiga betty gold por aquí voy a dejar la imagen y en cajita de descripción voy a juntar su link para que pasen la visita y le dejen comentarios lindos sé que de antemano les va a encantar su videito y bueno chicas pues el vídeo se trata de mi top 5 de perfumes baratos que huelen a millonaria claro que si si los hay si los existe y bueno yo de mi colección saque elegí 5 que de verdad me encantan y que me provocan esa sensación y bueno mis hermosas les cuento que para elegir estos perfumes antes me hice un cuestionamiento me pregunté meli qué es lo que necesita un perfume para que en ti provoque esa sensación de estar oliendo una mujer millonaria algo que huele bastante fino bueno chicas pues les platico la primera sin duda alguna la más importante debe de ser un perfume que no esté masificado que por lo menos alrededor mío no lo perciba muy seguido que sea de esos perfumes poco comunes que no le gustan al 100% del público esa debe ser la primera la segunda debe ser un perfume marcante con mucha presencia de sus perfumes que llega alguien a algún lugar y de verdad te hacen voltear para ver quién llegó que se anuncian solos tiene que tener presencia porque un perfume de res de piel claro que no valera millonaria ni siquiera lo vas a poder detectar el punto número 3 debe ser un perfume que tenga buena duración y un olor espectacular un olor que levante suspiros y bueno chicas pues yo ya los tengo por acá ya los elegí les cuento unos son bastante económicos desde los 20 dolaritos 400 pesos aproximadamente hasta los 1200 que serían 60 dólares sé que me van a decir meli esos no son tan económicos si los son comparados con los perfumes en los que están creados chicas porque traigo por ahí unos perfumes que es un dupe de alta gama de perfumes nicho de lo mejor de la mejor calidad y bueno mis hermosas como la primera recomendación les traigo un perfume de catálogo que huele sin duda alguna mujer millonaria un perfume de catálogo que no le envidia absolutamente nada a los perfumes de diseñador delicioso de verdad riquísimo chicas deleitante la primera vez que yo percibí este perfume quedé flechada quedé enamorada dije tiene que ser mío este perfume lo conocí chicas en una cena que tuvimos aquí en su casa tuvimos varios invitados y una de ellas traía este perfume durante toda la cena estuve percibiendo su perfume delicadamente delicadamente deliciosamente quedé enamorada al punto de ir a preguntarle qué perfume llevaba porque olía realmente divino y ella muy amable me dijo es un perfume de catálogo y yo me quedé así como me estará diciendo la verdad si chicas me estaba diciendo la verdad en aquel tiempo yo no conocí esta línea de hecho fue la primera compra que yo hice del catálogo de natura y quedé enamorada de ahí partió mi colección de perfumes de natura me encantó y bueno pues lo adquirí después de un mes porque está un poquito difícil encontrarlo no viene en todos los libros es lo que me mata de este perfume pero bueno sale como dos o tres veces al año les hablo de esencial elixir de natura no se vayan a confundir con algunas de sus otras versiones ya tiene muchas versiones y algunas muy parecidas en el color de el concentrado que tiene de perfume no chicas este perfume es bastante especial es un perfume muy femenino huele a feminidad completamente huele básicamente chicas a un buquete de rosas huele mucho a rosa muchísimo la nota predominante pero la rosa no viene sola viene acompañada del lirio de los valles que vienen a aportarle un toque limpio este ramo gigantesco de estas dos flores viene bañado de almizcle con patchouli y polvo se siente bastante polvoso y en la fase media y en la fase final poco a poco se va endulzando este perfume pero no piensen en un dulce acaramelado no es como si las flores estuvieran ligeramente endulzadas con este toque polvoso que para mí resulta bastante agradable elegante es el que viene a aportarle muchísima elegancia me encanta me encanta la proyección que tiene la duración el aroma es bastante grato estarlo percibiendo a mí definitivamente me encantó se lo recomiendo mucho y bueno mis hermosas como la segunda recomendación les traigo un derroche de elegancia pura y dura un perfume sumamente femenino de verdad una bomba floral de esos perfumes que necesitas poquito para volverte una bomba perfumada llamativa levanta suspiros completamente porque tiene una proyección grandísima súper duradero y bueno chicas les hablo de este pequeñín que tengo por acá es una inspiración de la casa de alexandria está basado en este perfume que les voy a poner a un costado que se llama de lina para fonds de marley la versión exclusiva van a poder encontrarlo en alexandria con el nombre de lady diana exclusiva y bueno chicas este es un perfume fantástico yo tengo la versión de lady diana que ustedes saben que me encantó pero cuando conocí la exclusiva le dijo a lady diana quítate 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 que ahí te voy porque porque este perfume es más denso más polvoso más fuerte más potente y a mí a su servidora le encantan los perfumes fuertes así es que lo disfruto al máximo es un perfume que dentro de las notas que tiene nos dice que tiene lichi rosa peonia la rosa y la peonia en dimensiones grandísimas muy fuertes hay muy marcadísimas tiene también riubardo vamos a encontrar vainilla cremosa dulce nuez e incienso la vainilla viene a aportarle un toque especial comparte muchísimas notas con la versión tradicional de la que ya les he hablado con anterioridad pero a este le añadieron más vainilla más dulzura mucha más dulzura este es un ramo gigantesco de peonia y de rosa pero no vienen solas la rosa y la peonia vienen en una gruesísima capa de vainilla acaramelada la vainilla tiene por ahí un baño de jugo de lichi que le da ese equilibrio chicas que le da ese toque cítrico jugoso riquísimo y también se le siente una capa muy gruesa de polvo lo siento polvoso dulce floral elegante distintivo este es magnífico de verdad muy muy bueno una fragancia perfecta para utilizar en la época de frío otoño e invierno y quizá primavera por lo menos aquí en naiarit las temperaturas en primavera son bastante cordiales y siguen fresquitas pero en el verano jamás me lo pondría es un perfume que siento bastante poderoso cargado denso en el tiempo de calor mi ideal es lady diana que es riquísimo pero este vino a decirle quítate quítate lady diana porque llegó lady diana exclusivo y me gustó mucho más además un perfume mucho más fuerte llamativo un perfume levanta suspiro chicas un perfume que por la fuerza y la buena estela la buena predicción que tiene no deja indiferente a nadie súper recomendado alexandria es una empresa que se dedica a hacer perfumes de alta gama se inspira en perfumes nicho de alta gama y lo metí aquí chicas les voy a decir por qué porque me van a decir quizá alguna de ustedes mel esa fragancia ronda arriba de los mil pesos lo sé arriba de los 40 dólares pero comparada a la fragancia original en la que está hecha pues resulta cinco veces mucho más económica así es que está súper bien recomendada conozco de lina exclusivo en versión original y créanme que no le pide absolutamente nada este es un perfume que vale 100% la pena que huele sin duda alguna a mujer fina como la tercera recomendación mis hermosas les comparto un perfume hermoso divino un perfume de celebridad que de verdad chicas si ustedes lo percibieran jamás pensarían que es un perfume de 20 dólares jamás porque es un perfume que realmente huele caro un perfume comparado con un perfume nicho que es de mis súper favoritos que ya les he platicado se llama velvet vainilla pues éste me dicen que huele igualito cada que me lo pongo siempre me deben de decir oye traes el perfume que huele a chicle de platano pues no traigo truth of dar que es este perfumito es un perfume de celebridad que está hecho en homenaje a la madre de la reina del pop a madonna se lanzó chicas en el año 2012 y dentro de las notas que tiene esta fragancia vamos a encontrar la gardenia el nardo el neroli el jazmín vamos a encontrar benjui vamos a encontrar azucena almizcle ámbar y vainilla que concentración chicas nardo gardenia esas dos flores que son las reinas de esta fragancia les he platicado en algunos otros vídeos este ya tiene reseñita que por aquí en cajita de descripción la voy a dejar este perfume básicamente huele a gardenia y a nardo las dos flores están en su máximo esplendor riquísimas deliciosas pero estas dos flores no vienen solamente gigantescas opulentas y llenas de perfume no vienen bañadas en una capa de vainilla caramelada super gruesa esas dos flores se sienten bastante bastante dulces bañadas con algún tipo de resina que supongo que es el benjui delicioso lo vuelve cálido lo vuelve denso lo vuelve aromático seductor sexy bastante potente me encanta me encanta la proyección que tiene la duración que te llega a rendir fácil fácil las ocho horas dulce bastante agradable poco común no conozco muchos perfumes que huelan a esto quizá que lleven gardenia que lleven nardo sí pero que huelan así como este no muy poquitos y bueno chicas eso es lo que lo convierte para mí en un perfume sumamente este como la cuarta recomendación mis hermosas les traigo un señor perfume un perfume diferente a todo lo que yo tengo dentro de mi colección exquisito lo percibo y de verdad huele a fino es un perfume unisex lo puede utilizar un caballero tanto como una dama pero de verdad te da un aura de elegancia súper súper deliciosa y bueno les hablo de un dupe también es de la casa de alexandria súper recomendadísimo está basado inspirado en baccarat rouge 540 pero en la versión extracto de perfume que está carísima de parís anda alrededor de los siete mil de seis mil quinientos a siete mil pesos aquí en méxico pero arriba de los 350 dólares americanos es que se pueden imaginar lo caro que es y esto está riquísimo chicas esto te cuesta siete diez veces menos de lo que te vale un perfume original y de verdad vale la pena buenísimo está es un perfume que tiene un aura de consultorio dental que al inicio te lo aplicas y sientes perfectamente un olor algo químico algo de limpiador pero rápidamente va pasando no se me asusten este perfume dentro de las notas que tiene tiene azafrán almendra amarga tiene cedro jazmín ámbar maderas y almizcle esta nota de almendra amarga que tiene lo hace sumamente especial a mí por momentos me huele dulce pero un dulce súper ligero que se esconde detrás de todas las notas sobre todo la nota de cedro de almizcle las maderas son ligeras es una combinación tan perfecta tan fina que lo hace profundo que lo hace exótico que lo hace relajante que lo hace inusual me mata me enloquece me cautivo me gusta mucho los perfumes inusuales los perfumes que no huelan a más de lo mismo y éste me terminó por sorprender tiene un ambiente como les comento de algo ligeramente azucarado fresco cítrico entre el azúcar divino de verdad divino un perfume que les recomiendo para ustedes y para compartir se lo pueden prestar a sus esposos y sé que lo van a disfrutar muchísimo un perfume que yo me pondría durante todos los meses del año se me hace apto para temporada fría y temporada calurosa porque como les comento tiene un ambiente a lobo limpio me encantó chicas delicioso interplay extra y el dupe de la cara rouge 540 súper recomendado y ya para cerrar con broche de oro otro de catálogo que también lo compré en diciembre a finales de diciembre y me encantó y les hablo de ilia dual uno que han comparado mucho con ignotipo a son de dior pero desde mi punto de vista no se parece mucho quizá comparte por ahí alguna que otra nota pero no es igual esta es otra creación de verónica cato es un lanzamiento del año 2019 y bueno dentro de las notas nos dice que tiene bayas que tiene canela pimienta rosa mimosa jazmín raíz de lirio enardo también tiene tabaco cuero benjuy ladano y cachemir imagínense todo ese montón de notas fuertes densas como el ladano el benjuy que son el benjuy que es una resina el cuero el tabaco imagínense la potencia por eso este botecito obscuro que les platico me da un poco de temor adquirirlo a ciegas lo compré como la mayoría de las veces compro los perfumes de catálogo cuando los lanzan aprovecho y tienen un descuento y dije bueno lo voy a comprar si me gustó muchísimo 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 es un perfume delicioso un perfume dulce 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 voy a probarlo por acá de este lado chicas porque ya ando bien perfumada una combinación de perfumes fuertes este es un perfume potente un perfume chicas que les siento perfectamente la nota de cuero y de tabaco marcaditas es un dulce amaderado especiado se sienten perfectamente las especies la que más siento yo en este perfume es la canela la pimienta rosa las vallas no la siento mucho pero le siento otra nota que es el lirio de los valles que lo siento por ahí escondidito haciendo acto de presencia se siente ligeramente limpio por momentos pero esos dulces suben de tono se siente el cuero perfectamente en combinación con el tabaco que no me fastidia también el tabaco no me gusta mucho los perfumes porque siento que le aporta un poco de perfume masculino pero en este caso no en este caso está bien trabajado bien combinado dulce ligeramente maderosito por ahí especiado deleitante nocturno sensual un perfume que recomiendo yo perfectamente para el uso de tarde noche en días frescos días aireados muy lindo otro perfume que para mí huele a mujer fina y bueno mis hermosas llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado que se hayan entretenido que se hayan pasado un rato rico y bueno pues a mí me encantaría leerles chicas voy a hacer un vídeo igual a este pero con fragancias de diseñador que huelen a perfume lujoso me encantaría leerles aquí en cajita de comentarios espero que me cuenten cuáles fragancias económicas a ustedes les hacen pensar en una mujer millonaria que tengan un excelente día que se la pasan de lo mejor como siempre yo les mando las mejores vibras besos apapachos bendiciones adiós